Seguimos sonando, una más para el cuaderno, como siempre sin creer que personajes, esto dice así, escuchea Na na na, na 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 na, na 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 na, na 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 na, na 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 Ella todavía me llama, yo no tengo la culpa, que no me hace olvidar Sube las manos, espera, por favor no te vayas, analiza y escucha, lo que tengo que decir Si tu supieras cuanto yo a ti te amo, estar contigo es lo que me hace más feliz Ella no es nada, solo fue un triste pasado Te amo, te amo, te amo Te quiero entender, por qué motivo no me puedes querer, yo soy hombre de una sola mujer, te lo he demostrado en mi forma de ser No puedo aceptar que tú desde toda mi finalidad y ahora me dices que yo a ti te engaño Que no es verdad Si tu supieras cuanto yo a ti te amo, estar contigo es lo que me hace más feliz Ella no es nada, solo fue un triste pasado Te amo, te amo, te amo, te amo No dejemos que muera el amor, no dejemos que muera el amor, no dejemos que el fuego se apague Si tu supieras cuanto yo a ti te amo, estar contigo es lo que me hace más feliz Ella no es nada, solo fue un triste pasado Te amo, te amo, te amo Ella todavía me llama, yo no tengo la culpa Queda tu momento aquí, no mires hacia mí, que no podré aguantar Si clavas tu mirada, que me hiela el cuerpo, me ha pasado antes que no puedo hablar Tal vez pienses que soy loco y es verdad un poco tengo que aceptar Pero si no te explico lo que siento adentro, no vas a entender cuando me veas llorar Nunca me sentí tan solo como cuando ayer de pronto lo entendí mientras La vida me dijo a gritos que nunca te tuve y nunca te perdí Y me explicaba que el amor es una cosa que se da de pronto en forma natural lleno de fuego Si lo puedes hacer marchita, si tienes principio llega a tu final Ahora tal vez lo puedas entender, que si me toca se quema mis pies Ahora tal vez lo puedas entender, nena, y no voltees si no quieres ver Que yo lo posee, que yo lo sentí, que ya lo entendí, que no es para mí Y lloró Nos quedamos ahí como estamos, en el mismo lugar, ¿ok? Nos seguimos canqueteando un rato más Los que se van a separar esta noche, los que se van a separar, los que se van a separar Tú, llegaste a mi vida para enseñarme, tú, supiste encenderme y luego apagarme Tú, te hiciste indispensable para mí Con los ojos cerrados te seguí Si yo busqué dolor lo conseguí Y no eras la persona que pensé Que creí Que perdí Miente Miente Hace daño y luego te arrepiente Ya no tiene caso que lo intentes Y no me quedan ganas de seguir Llegar ¡Gracias! 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 bien arriba de todos los solteros, la Argentina para todas las provincias suena y dice, lo nuevo que personajes cuando quiero el maestro también el ceba salí jodido la última vez que en alguien yo confié me compré una boli y a cupido tra 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 no me vuelvo a enamorar no, no me vuelvo a enamorar si sigue tu camino que sin ti me va mejor ahora digo a otras que me lo haces mejor antes yo era un hijo puta ahora soy peor ahora soy peor por ti por ti ahora soy peor ahora soy peor y donde está el grito de todas las mujeres solteras dice ahora me llaman diciendo que le hago falta en su cama sabiendo que eso conmigo no va ya no va ahora solo quiero salir con mi propio desguad porque la noche es mía la fiesta y todo manía y ahora yo quiero vivir la vida y ahora yo quiero vivir la vida vida, vida, vida al fin y al cabo esta vida es mía, mía Salí con el cual uso pa' mí y no quiero nada Ahora solo quiero lo mejor, trago la ropa de ahí de Dubai Y llámalo como tú quieras Lo que tú digas me resbala Yo solo vivo a mi manera Y llámalo como tú quieras Lo que tú digas me resbala Yo solo vivo a mi manera Baby déjalo en el blog Juanchi O en Instagram voy a darte plan Seguimos para vos Seguimos sonando No más para el cuaderno Como siempre sin creer que personajes Esto dice así, escuché Ella todavía me llama Yo no tengo la culpa Que no me haya olvidado Sobre las manos Espera Por favor no te vayas Analiza y escucha Lo que tengo que decir Si tú supieras cuánto yo a ti te amo Estar contigo es lo que me hace más feliz Ella no es nada, solo fue un triste pasado Te amo Te amo Te amo Te amo Te amo Quisiera entender ¿Por qué motivo no me puedes querer? Yo soy hombre de una sola mujer Te lo he demostrado en mi forma de ser Tienes que ser No puedo aceptar No puedo aceptar que tú desde toda mi fidelidad Y ahora me dices que yo a ti te engañó Que no es verdad ¿Cómo hace más? Si tú supieras cuánto yo a ti te amo Estar contigo es lo que me hace más feliz Ella no es nada, solo fue un triste pasado Te amo Te amo Te amo No dejemos que muera el amor No dejemos que el fuego se apague No dejemos que muera el amor No dejemos que el fuego se apague Si tú supieras cuánto yo a ti te amo Estar contigo es lo que me hace más feliz Ella no es nada, solo fue un triste pasado Te amo Te amo Te amo Ella todavía me llama Yo no tengo la culpa Ey Uno más para el cuaderno Románticos Como siempre Yo Porque yo estaba tan indiferente Otras veces distante Tan lejos No sé A lo mejor fue ella también Que siempre estaba celosa Que nunca quiso creer Fue ella o yo Fue ella o yo No sé Lo que tuvimos ya se nos fue Pudo más el orgullo Pudo menos la fe Amar 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 Es mucho más que una sola palabra Es la diaria batalla Que olvidamos ganar Fue ella o yo Fue ella o yo Fue ella Fue ella Fue yo Fue yo Y ya es tarde Para los dos Porque nos lastimamos Porque no la escuché Porque ella me dejó tan solo Cuando más la necesité Fue ella Fue yo Seguimos sonando Meta papi Meta Yo Porque realmente siempre la amé Me faltó regenerar Que faltó No lo sé O quizás Fue ella Que ya no me esperaba Siempre estaba ocupada Siempre un poco más Fue ella o yo Fue ella Fue ella Fue yo Y ya es tarde Para los dos Porque nos lastimamos Porque no la escuché Porque ella me dejó tan solo Cuando más la necesité Porque yo sé Porque yo sé que fue muy frío Ella pedía más calor No sé qué más se puede hacer Si los culpables fuimos los dos Fue ella Fue yo La extraño La extraño Ya Ey Como siempre Y no con el coano ¿Está bien? Los chicos ¿De qué personajes? Concepción del Uruguay Mano arriba Me gusta ver la vida pasar Me gusta verla contigo Quisiera ser tu vasón al caminar Y al despertarme tu abrigo Me gusta ver la vida pasar Me gusta verla contigo Quisiera ser tu vasón al caminar Y es que la vida se me pasa con una sonrisa Con cada beso tu mirada siempre me acaricia Es el olor tan dulce de tu piel que me hipnotiza Y son las curvas de tu cuerpo de las que me vician Como aquel niño que transmite con su mente limpia Soño que tengo entre mis brazos y ya soy feliz ¿Cómo explicar lo que yo siento junto a ti? Contigo quiero compartir mi vida Me gusta ver la vida pasar Me gusta verla contigo Quisiera ser tu vasón al caminar Y al despertarme tu abrigo Me gusta ver la vida pasar Me gusta verla contigo Quisiera ser tu vasón al caminar Y al despertarme tu abrigo Si me despierto y no te tengo Me duele aliento, me muero por ti Y en el desierto se para el viento A mi no me importa porque estoy junto a ti Es lo que siento yo nunca miento Y en tu velero yo quiero partir Es imposible describir lo que yo siento junto a ti Por compartir mi vida Me gusta ver la vida pasar ¡Viva la vida padrón! ¡Viva la vida! ¡Viva la vida! ¡Viva la vida! ¡Viva la vida! Hay un ángel hecho para mí Te conocí, el tiempo se me fue Tal como llegó Te fallé, te hice daño Tantos años yo Pasé por todo sin pensar Te amé sin casi amar Y al final quien me salvó El ángel que quiero yo Y de nuevo tú Te cuelas en mis huesos Dejándome tu beso Junto al corazón Y otra vez tú Abriéndome tus alas Me sacas de las malas Rayas de dolor Porque tú eres El ángel que quiero yo Malgo arriba Malgo arriba Concepción de Uruguay Que a personajes Para la gente del barrio Malvinas Para la gente de Almagro Porque tú eres El ángel que quiero yo Chao Chao Mira como son las cosas Otra vez yo Sé que lastime tu corazón Te pido perdón Vengo a preguntar si está vacío mi lugar en tu cama Vengo a preguntar si todavía eres mi enamorada O te perdí O te perdí Ya pasamos meses separados Y solo estoy No me acostumbro a dormir solo Sin tu calor En la noche ya no duermo de tanto extraña tu mirada Y por eso vengo hasta tu puerta en esta madrugada A confesar A confesar A confesar Ven Ven Hablemos de aquello que pasó No estuve mal No quise lastimarte Y ahora te pido perdón Mi vida no es vida sin vos Ven Quiero que seas Madre de mis hijos Mi mujer Quiero verte de blanco Acercándote al altar Y asegurarte mi amor Ante los ojos de Dios Para ti Ni la muerte nos va a separar La muerte nos va a separar Hablame de ti Cuéntame De tu vida Sabes tú muy bien Que yo estoy Convencida De que tú no puedes Ni aunque intentes Olvidarme Me Siempre Volverás Una y otra vez Una y otra vez Una y otra vez Siempre Volverás Una y otra vez Y aunque ya no sientes El amor es por mí solo un rencor Yo tampoco tengo nada que decir Y eso es peor Pero te extraño Mi amor es de extraño No cabe duda que es verdad que la costumbre Es más fuerte que el amor Las manitos arriba, ojalá mientras dure Sentirme ¡No vamos! Las manitos arriba, la cuenta del tren ¡Lo despedimos! ¡Un, dos! ¡Un, dos, tres! 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 por ti yo te amo, oye mujer, yo solo quiero darte un beso nomás, decirte lo que siento, con mi cántese, mis manos y ya, nomás. 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 Amar, es mucho más que una sola palabra, es la diaria batalla, que olvidamos ganar. Fue ella o yo, fue ella o yo, fue ella o yo, fue ella, fui yo, y ya es tarde para los dos. ¿Por qué nos lastimamos, porque nos lastimamos, porque nos lastimamos, porque no la escuché, porque ella me dejó tan solo, cuando más la necesité, fue ella, fui yo. Seguimos sonando, meta papi, meta. Yo, por qué me dejó tan solo, cuando más la necesité, fue ella, me faltó retenerla, que faltó no lo sé. O quizás, quizás, fue ella o yo, fue ella o yo, fue ella o yo. Y ya es tarde para los dos, porque nos lastimamos, porque no la escuché, porque ella me dejó tan solo, cuando más la necesité, porque yo sé que fue muy frío. Ella perdía más calor, no sé qué más se puede hacer, si los culpables fuimos los dos, fue ella, fui yo, la extraño. Hoy me he despertado, con mucha tristeza, sabiendo que mañana, Ya te vas de mí, te juro mi vida, que pensando en lo nuestro, me pase la noche. Casi sin dormir, ya lo sé, ya lo sé, que tú te vas, que quizás no volverás, Que muy tristes hoy serán, las mañanas si te vas, hasta cuando volverás. A mis brazos no lo sé, será una eternidad, creo que te voy a perder. Ya lo sé, mi amor, que te vas, que te vas, que ha llegado la hora, de decirnos adiós. Te deseo buena suerte, hasta nunca, mi gran amor. Ella existió, solo en un sueño, él es un poema que el poeta nunca escribió. Y en la inmensidad, los dos, unieron sus almas para darle vida a esta triste canción de amor. Ella existió, solo en un sueño, ella existió. Y en la inmensidad, los dos, unieron sus almas para darle vida a esta triste canción de amor. A esta triste canción de amor Él es como un dios, ella es como una virgen Y los dioses les enseñaron a pecar Y en la invencidad los dos unieron sus almas para darle vida A esta triste canción de amor A esta triste canción de amor La, 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 la La, 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 la ¡Ya! Y que por culpa mía estoy en donde soy Sé que lo podía evitar Pero yo mismo ya no sé quién soy Te llamé porque me siento solo Y me está matando esa soledad La gente me mencionó tu nombre Y me recordaron que tú eres real Me arrepiento por no haber actuado Cuando mis amigos me hablaron de ti Sé que nunca te supe apreciar Sin embargo hoy estás aquí Tantas veces que te rechacé Que me hablabas y yo te ignoraba Pero cuando te necesité Tú llegaste justo a tiempo Cuando ya no quería vivir Y sentía que estaba perdido Cuando estaba a punto de morir Tú llegaste justo a tiempo Hasta a mí En tus brazos hoy quiero entregarme No quiero alejarme de tu corazón Tú llegaste a mí para salvarme Y a mi vida darle una nueva razón Me pregunto qué hubiese pasado Si no hubieras tú Llegado hasta aquí Llegado hasta aquí Todavía no puedo creer Y tú llegaste justo a tiempo Hasta a mí Hasta a mí Hasta a mí Hasta a mí Están cabrillo Nos agarramos tan fuerte Que nos cansamos tan rápidamente Llegamos a un punto lejano y oscuro Y allí nos perdimos Y que, y que, y que Pero no llevo alas Pero no llevo alas Se me quedaron tantas cosas en tu cama Que siento que hasta el tiempo se me escapa Y me encantan tus palabras en mis madrugadas Y el viento está desde tu casa Esa melodía que no acaba Cha, cha Y otra vez, y otra vez Y otra vez más Toma, 120 Como siempre, sin querer que personajes Y A nada Cua, cua, cua Sube las manitos bien arriba, bien arriba Para toda la gente del sur Súbelo y dice Poco a poco y paso a paso Nos fuimos alejando Y que Como el agua se aceleró Nos congelamos No fuimos capaces de comportarnos Como seres humanos Fuimos salvajes y animales Y hasta que nos matamos Y todavía Sigo perdido en el desierto de tu cobardía Te lo dije que si no lo intentas No sabrías Y si algún día funcionaría Y quiero Volar pero no llevo alas Se me quedaron tantas cosas en tu cama Que siento que hasta el tiempo se me escapa Y me encantan Tus palabras en mis madrugadas Y el viento trae desde tu casa Esa melodía que no acaba Y otra vez, y otra vez Me encantan Tus palabras en mis madrugadas Y el viento trae desde tu casa Esa melodía que no acaba ¡Ey! ¡Ey! Sube las manito bien arriba ¡Ey! 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 ¡Qué personajes! ¡Cucumbia! ¡Oh! 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 Arrancando la grabación 2018 para todos ustedes Suena ¡Qué personajes! Aquí estoy a tu lado Mi promesa cumplí Este es el regalo Que me pediste tú Una flor tan rojiza Como tus labios Y un perfume de lila Como el día que ya ves ¡Oh! Yo sé que no estás sola Y me quieres a mí Yo también he llorado Yo también creo en Dios Que a pesar de mis noches Es vivo Tan solo amor ¿Qué? Por estar a tu lado Y pedirte perdón Como tú dices Como, como No, no creas tú Que mi promesa olvidé Por eso es que hoy Estoy tan solo aquí ¿Qué? Para ti mi amor Como, tú dices Como, como, como No, no creas tú Que mi promesa olvidé Por eso es que hoy Estoy tan solo aquí Para ti mi amor Por eso es que hoy Estoy tan solo aquí Para ti mi amor Tal vez te sorprenda que te hayas llamado Pero no soporto esta situación He tratado pero no he logrado Encontrar alivio pa' mi condición Reconozco que soy responsable Y que por culpa mía Estoy en donde soy Sé que lo podía evitar Pero yo mismo ya no sé quién soy Te llamé porque me siento solo Y me está matando esta soledad La gente me mencionó tu nombre Y me recordaron que tú eres real Me arrepiento por no haber actuado Cuando mis amigos me hablaron de ti Sé que nunca te supe apreciar Sin embargo hoy estás aquí Tantas veces que te rechacé Que me hablabas y yo te ignoraba Pero cuando te necesité Tú llegaste Y tú a tiempo Cuando ya no quería vivir Y sentía que estaba perdido Cuando estaba a punto de morir Y tú llegaste Junto a tiempo Hasta a mí ¡Ya! ¡Ey! Como siempre ¡Qué persona! ¡La huele, bro! En tus brazos hoy quiero entregarme No quiero alejarme de tu corazón Que tú llegaste a mí para salvarme Y a mi vida darle una nueva razón Me pregunto que hubiese pasado Si no hubieras tú llegado hasta aquí Todavía no puedo creer Que llegaras y estés junto a mí Tantas veces que te rechacé Que me hablabas y yo te ignoraba Pero cuando te necesité Tú llegaste Junto a tiempo Cuando ya no quería vivir Y sentía que estaba perdido Cuando estaba a punto de morir Tú llegaste Junto a tiempo Hasta a mí Hasta a mí ¡Eh! Hoy Al cien ¿Qué personaje? Uno más para el cuaderno Nahua el de coach Jack Tal vez te sorprenda que te haya llamado, pero no soporto esta situación He tratado pero no he logrado encontrar alivio pa' mi condición Reconozco que soy responsable y que por culpa mía estoy en donde soy Sé que lo podía evitar, pero yo mismo ya no sé quién soy Te llamé porque me siento solo y me está matando esta soledad La gente me mencionó tu nombre y me recordaron que tú eres real Me arrepiento por no haber actuado cuando mis amigos me hablaron de ti Sé que nunca te supe apreciar, sin embargo hoy estás aquí Tantas veces que te rechacé, que me hablabas y yo te ignoraba Pero cuando te necesité, tú llegaste justo a tiempo Cuando ya no quería vivir y sentía que estaba perdido Cuando estaba a punto de morir, tú llegaste justo a tiempo hasta mí ¡Ya! ¡Ey! ¡Como siempre! ¡Qué personaje! En tus brazos hoy quiero entregarme, no quiero alejarme de tu corazón Que tú llegaste a mí para salvarme y a mi vida darle una nueva razón Me pregunto qué hubiese pasado si no hubieras tú llegado hasta aquí Todavía no puedo creer, todavía no puedo creer que llegaras y estés junto a mí Tantas veces que te rechacé, que me hablabas y yo te ignoraba Pero cuando te necesité, tú llegaste justo a tiempo Cuando ya no quería vivir y sentía que estaba perdido Cuando estaba a punto de morir, tú llegaste justo a tiempo hasta mí ¡Hasta mí! ¡Hasta mí! Romántico como siempre, porque los pocos románticos que quedan, yo soy uno de ellos Vamos a meter una canción bien bonita, bien piola también A ver si la saben, seguramente que sí Acá estamos todos juntos Los besos de mi boca no fueron suficientes para que te quedaras conmigo para siempre No me alcanzó el cariño, niña, para verte contenta Te amaba como un loco y no te hice cuenta Las manitos arriba de todos los cumbieros, mandan el mecha ¡Ey! Como siempre, sin querer Los besos de mi boca no fueron suficientes para que te quedaras conmigo para siempre No me alcanzó el cariño, niña, para verte contenta Te amaba como un loco y no te hice cuenta Me resultaron falsas, todas tus palabras Tus manos me mentían, cuando me agariciaban ¿De qué sirvió rogarte para que te quedaras? Mi error fue darte todo, cuando no vales nada Me vas a extrañar, ya fue todo lo que quieras Que vas a buscarme Y vas a llorar, porque tu amiga más supiste valorarme Te vas a acordar, de todas nuestras travesuras Pero será muy tarde Me vas a extrañar, porque un amor como ese no fácil se olvida Y nadie sabrá hacerte todas las cosas que yo a ti te hacía Pero fue un error, entregar mi corazón A quien no lo merecía Como vos quieras, perro Seguimos Seguimos tocando Renovación 2018 Suena para vos Qué personajes Las manitos bien arriba de todos Porque suena Just Toys Extraño tu aroma a la cama Desde que dejas cuando entras y sales Donde quedaron los besos y todos los planes No sé si vivir o morir Me encuentro en un limbo desde que te fuiste de aquí Eres la única persona que yo quiero que se venga encima de mí Mi libertad no la quiero Tampoco la vida es soltero Yo lo que quiero es que quiero lo mismo que todos queremos Tener una cuenta de banco con tijitos y muchos ceros Hacer el amor a diario y de paso cantar el dinero es Como dice Si todavía me amas como antes Ya nada me parece interesante Yo sé que en el amor soy un falsante Yo sin ti no vuelvo a enamorarme bebé Si todavía me amas como antes Ya nada me parece interesante Yo sé que en el amor soy un falsante Yo sin ti no vuelvo a enamorarme bebé Sin ti yo no me vuelvo a enamorar No sé ni qué pensar Ya sé por qué todo me sale mal Me entiendo y siéndote que era real Siendo un amor real Me pido a Dios que pueda perdonar Y yo no Quiero que te vayamos sin estar No porque nos salvamos nuestra relación Tú sabes bebé Perdona bebé Ey bebé Si todavía me amas como antes Ya nada me parece interesante Yo sé que en el amor soy un falsante Yo sin ti no vuelvo a enamorarme bebé Si todavía me amas como antes Ya nada me parece interesante Yo sé que en el amor soy un falsante Yo sin ti no vuelvo a enamorarme bebé Porque puedo olvidarme Hasta de mi color favorito Pero de esos hermosos ojos Nunca Así que ¿Qué personaje sonando en vivo? De acá nos vamos a otro lado Tú Llegaste a mi vida para enseñarme Tú Supiste encenderme y luego apagarme Tú Te hiciste indispensable para mí Con los ojos cerrados Desde aquí Si yo busqué dolor loco Seguí Y no era la persona que pensé ¿Qué crees? Que he perdido Mientes ¿Cómo? Pero ya me entiendes Ya no tiene caso Que lo intentes Y no me quedan ganas Sin ti Que hoy estoy mejor Sin ti Muchísimas gracias Las manitos vienen arriba Porque suena para vos ¿Qué personajes? ¡Vamos Sima! Después de tanto me buscas ¿Por qué será? ¿Por qué a mí? Sí No te puedo decir Sin contestar esta pregunta ¿Qué es lo que quieres? ¿Qué necesidad es la que tienes? ¡Sube, sube, sube! Para seducirme otra vez Pensarme otra vez Te vuelves a poner El mundo al revés Pa' besarte como ayer Sentirte como ayer Te vuelves a poner El mundo al revés Como ayer ¡Hey! De solo verte me dan ganas De viajar al pasado y rescatar Esos momentos que tú y yo compartimos Las ganas de rumbear ¡Sigue! Esas noches de nunca terminar Y que vivíamos en una fantasía Pero era real ¿Cómo dice? ¿Qué sentimos? Lo que hicimos La casualidad que nos quedamos en la misma disco Aprovechemos que nos vimos Lo que sentimos Lo que hicimos La casualidad que nos quedamos en la misma disco Dale mami que nos quedamos en la misma disco Para seducirme otra vez Pensarte otra vez Te vuelves a poner El mundo al revés Pa' besarte como ayer Y te vuelves a poner El mundo al revés Como ayer Después de tanto me buscas ¿Por qué será? ¿Por qué amé? Wondershare Video Converter Ultimate Makes life easier By providing you with a variety of video tools ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.